Oiga, ya es hora de la comida. ¿Qué tal andamos allá en casa de Hambrita? ¿Cómo le caerían unos taquitos sudados, por ejemplo? Le cuento, Tlaxcala acaba de romper un récord Guinness. Y es que más de 150 taqueros del estado repartieron 30,000 tacos de canasta de más de 205 sabores en un solo lugar. Sirvieron desde los más comunes, como el de frijol o el de papa, hasta exóticas mezclas con jamaica o nuez. ¿Qué tal? Este evento se llevó a cabo aquí en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. ¡Qué delicia!